muy buenas monkey clown, muy buenas valvega, muy buenas a todos los que se hacen por aquí vale, quiere venir a intentar el pokemuto que no puedo porque voy a por Jansi no vas a estar aquí, bueno vale, espérate vas a venir o no vas a venir tío eh, eh, sin prisa, voy eh, que estoy capturando a Audino que me puede que me saca Jansi no coño, me dejaste esto, ni te acuerdas ya eh, no en la cocina, creo que me dejaste joder, pasa bueno, a ver añadir Mew espera, espera te vas a venir una cosa, coño ni tan mal, ni tan mal ni tan mal voy, anda, voy, pesado bueno, ya tenemos a Mew ahí vale, ya lo tengo guardado voy pa' tu casa ya estás aquí ya? muy buenas zapatos zapatos lo tengo que sí sí, estoy ahí hace media hora vale, a ver, venga vamos a darle gente, a ver, resumimos ya lo hemos intentado dos veces con este Mew esta es la tercera y última y ya yo no le pido más diamante a Monkey si sale enhorabuena si no sale nos quedamos con Mew y nos quedamos con el dedo metido en el ojo vale? venga tres bloques tres bloques que he puesto yo, eh que se digan a las tres va la vencida venga así estamos como snap una dos dos y tres no quiero mirar, vale? no quiero mirar no quiero mirar ni tan mal dito un puto dito un miserable dito un asqueroso dito no estoy guardado con la cámara Valverga quien está quien está en el cerdo? quien dice? diga a Valverga que venga y lo capture si Valverga captura lo ven? bueno si no me quiere, claro amor no me lo quiere yo no lo quiero dice hostia man se está descojonando hostia man sé que me estás oyendo sabes que va a pasar? que te va a tener que banear bueno a ver con hostia man ya hablaremos cuando cuando vuelva hay que hablar con él seriamente no, yo lo voy a banear del canal porque me han dado mala suerte él dijo que iba a salir dito y ha salido el maldito bueno Valverga si lo quiere mira soy un una decoración mira tienes un monkey tienes un monkey ay mira que lindo el mejor trofeo que te has podido dar por favor pero bueno a ver alexomon que dice? para 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 un momento para un momento que? pero que has hecho snap? pero que has hecho? hola? pero y esto? conduciendo eh? conduciendo papá no te creo no te creo no te creo de verdad acaba de regalar una sub y le ha caído alexomon alexomon recoge increíble snap increíble eres 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 de verdad de hecho de hecho mira lo que te ha ganado espérate a ver si yo soy capaz de hacer esto vale? espérate loco aquí hay un montón de cositas pues alexomon te vas a llevar doble sorpresa la suscripción por parte de snap y decirte que yo tengo la Mushroom Iceland conoce hostia es verdad que no te has enterado ah verdad hostia que conoce hostia pues de verdad muchísimas 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 gracias snap de verdad eres lo mejor en serio y felicidades alexomon ya tres meses tres meses tres suscripciones mira ya tienes a pikachu antes tenías un trébol que lo he cambiado ya tienes a pikachu fue el dito que dejó un regalo al irse ojo jope tío y nada gente que les quiero muchísimo que espero que se hayan pasado súper bien porque yo me he pasado muy bien ya tengo sueño en plan se me están cerrando los ojos de verdad son a ti menos cuarto se lo digo eso así que un besazo hasta la próxima chao suscríbete 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 dale like al vídeo Y suscríbete